Evidentemente los cabecillas policiales, los que han querido es conseguir que la sociedad se sienta totalmente desprotegida, una anomia absoluta, y ellos han planificado y han tenido un accionar de inteligencia, por llamarlo de alguna manera, en ese sentido. Personalmente, mi vivencia y lo que hemos visto desde la CCC, que acá la policía, para doblegar al gobierno en el sentido de lograr el incremento salarial, motivó a una gran cantidad de bandas a que salgan al saqueo. Pero unos vecinos comentaban que anduvieron tres policías en moto diciendo que se iba a armar el saqueo, que estén preparados, porque lo primero que iban a saquear era el BEA, entre siete y seis y media de la tarde. Ah, decían un horario. Y el horario ha sido, porque el horario a las ocho nos han reventado el BEA.